Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Misty y el día de hoy os traigo un vídeo muy interesante. Vamos a estar hablando sobre el negocio del Downtown Cup Company. El negocio de taxis que de aquí muy pronto, de aquí pues literalmente un par de semanas vendrá GT Online. Gracias al compañero CRCN nos ha muestrado un vídeo donde nos muestra pues simplemente todas las características cómo va a funcionar este negocio, desde los pagos, las propinas, los vehículos, todas las funciones de este negocio de taxis. Hay mucho drift que falta el DLC, pero al ser esto un tema pues que mucha gente está pues que tiene mucha intriga, digamos. Mucha gente está preguntando sobre lo de los taxis. Aquí os traigo este vídeo, espero que os sirva. Vamos a estar iniciando día a día. ¡Empecemos! Cómo no, la descripción de este vídeo original va a estar en la descripción, como siempre. Podríamos visitar en la compañía Downtown Cup que está ubicada delante del casino para iniciar una pequeña cinemática. Bueno, más que una cinemática, una presentación con un par de textos y un par de instrucciones. Por lo que sería el edificio principal o la terminal de los taxis del Downtown Cup Company. No podemos entrar, no se puede renovar, no hay plazas de coches, nada así. Eso quitense de la cabeza. La única cosa que tenemos es el punto o el set point para iniciar. Nos adelgamos, le damos a la flecha derecha y nos hace una pequeña como introducción, digamos, con un par de imágenes, como ya hemos dicho, instrucciones. Nos dicen, el Downtown Cup Company ya está abierto para negocio. Para obtener pagos adicionales puedes iniciar los trabajos de taxis desde la terminal. Haremos más dinero si hacemos más trabajos de taxis sin parar. Si no quieres ir hasta la terminal de taxis, también puedes iniciar esos trabajos de taxista desde tu taxi que tú tengas comprado, si es que tienes uno. En esta parte, creo que no tengo que explicar nada, simplemente vamos a la ubicación que nos muestran en el mapa, vamos a por ese cliente. Tengan en cuenta que Roxa nos dice que cuanto más daño o más, digamos, loco conduzcas, el cliente se va a asustar y te va a rebajar la propina. Por lo tanto, si buscas incrementar el pago o la propina, ten en cuenta que debes conducir muy lento y muy seguro. Incluso baja la propina si tardas mucho, por lo tanto, lento tampoco vayas. Ven normal, intenta llevarlo lo más rápido posible sin que haga daño o sin asustarlo. Si quieres saber un poquito sobre el pago, pues cuánto te van a estar dando, fijaros aquí con ese zoom. Nos sale de lo que es el viaje, nos van a dar 136 dólares y la propina 1038. Así que si alguien se está pensando en dejar los negocios para ser taxista, pénsalo dos veces mejor. Lo bueno es que lo puedes hacer de forma gratuita, solo obviamente si compras el taxi del Warstock, ten en cuenta que no lo puedes tunear nada de nada. La única ventaja es gastar 650 mil dólares para poder iniciar los trabajos de taxista desde cualquier lado del mapa. Solo subiéndote al vehículo, si tú crees que eso renta o no. Primer viaje de taxista completado, nos van a estar dando 1078 dólares en este caso. Fijamos debajo toda la izquierda, nos dice Taxi Work, llevamos de aumento 1 completado. Y nos dice que nuestras ganancias principales de aumento son 1078. Tengan en cuenta que cuantos más completemos sin descanso, iguala más dinero. Como nos dice el juego, la base, lo que es la propina base, va a incrementar cuantos más clientes llevemos, hasta un total de 10 clientes. En este clip ahora estamos con el cliente número 10, podrán ver al final las ganancias que hemos obtenido en este tiempo con 10 clientes de taxis. Este cliente nos paga 101 con una propina de 1800 y después vamos a ver que después de convertir 10, hemos obtenido 15.144 en total. Y después el pago ha sido de 1933, por tanto casi unos que 13.000 y pico de propina. Después de esto ya puedes comprar si quieres de taxi con su precio especial de 487.000. Como ya mostramos, la única ventaja sobre esto es iniciar los trabajos sin tener que ir antes a la terminal. Una vez estés cansado y no quieras ser más taxista, has entregado demasiados clientes y ataburres, puedes iniciar o mejor dicho, puedes cancelar este trabajo como si fuera una actividad. Simplemente al entregar un cliente, después de hacerlo, sacas el celular, el móvil, vas a la aplicación del medio y la puedes abandonar como si fuera una actividad. Al acabar, al abandonarte, saldrá un resumen de todo lo que has completado y todas tus ganancias. En este caso, 20 trabajos, 33.800 dólares ganados. La recompensa de taxistas son las siguientes, después de completar 50 clientes o llevar 50 clientes obtendrás esta cubierta de aquí en pantalla. Lo malo que me parece un poco tontería, sinceramente, lo podrían haber puesto. Y eso es que estos tipos de vehículos y unas cubiertas de taxi que se obtienen a través de llevar clientes, no lo podemos usar como vehículos de taxi. Se hubiera estado muy chulo que esos vehículos clásicos, como el Dynasty, por ejemplo, se pudieran llevar y usar como taxi. Lamentablemente, no es el caso. El único que sí que puedes utilizar es el taxi desbloqueable del Arena War. Si tienes el taxi llamando a Pegasus, puedes utilizarlo como un taxi de este negocio. Lo bueno que este tiene turbo, tiene tuneo, es un poco distinto. Por lo tanto, si lo tienes completado, después de que yo quiera llegar al nivel 25 de Arena War, si no me equivoco, lo desbloquean. Y este sí que lo puedes utilizar para ser taxista en GTA Online. La otra cubierta que es lo que amo es para el otro coche clásico, así como Mafia, que son dos coches que tienen muy buena pinta, que son parte del Drift y de GTA Online. Y eso es al completar 10 saltos acrobáticos mientras llevas a un cliente en tu taxi. Exacto, al completar 10 trajos de taxi con un salto acrobático, vas a obtener lo siguiente. La cubierta Tantan Cup Company para el otro clásico. Lo malo es que es como el otro, que no se puede utilizar como taxi, solo es estético, lamentablemente. Eso serían todas las características sobre el negocio de los taxis, cómo funciona, cuánto paga, desbloqueables y más. En mi opinión, creo que debería pagar un poquito más, sinceramente. Esto creo que la gente lo hará simplemente si se aburre, no es una cosa que te vaya a surgir porque quieres dinero, porque obviamente el pago es horrible. Por lo tanto, Rockstar creo que pensó que esto sería un poco gracioso. Si alguien lo quiere hacer de vez en cuando, se aburre, quiere trabajar de taxista, hacer como un pequeño rol, digamos. Pues puede hacer esto para tener, aunque sea, un par de miles y un poco de diversión. Obviamente te toca a ti, déjame un comentario. ¿Tú qué quieres sobre esto? ¿Crees que debería pagar más? ¿Tus opiniones de los unos jets que le das? Déjame un comentario. Si te ha gustado este vídeo, te hagan un fuerte like, suscríbete al canal y si quieres ver más sobre estas cositas, avisármelo por los comentarios. Un saludo, gracias por verme. Adiós.